La Venda Antes que yo no tenía, antes que yo no tenía, se la andó, se mantenía, se la andó, se mantenía y ahora sí Y ahora sí por ser celosa y ahora sí por ser celosa solita te voy dejando solita Te voy dejando y ahora sí Me verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos en la casa de mi amante En la casa de mi amante y ahora sí Al pasar patichuamba, al pasar patichuamba casi me cuesta la vida casi me cuesta la vida y ahora sí Solo porque te quería, solo porque te quería y no me correspondías y no me correspondías y ahora sí Me importa que no me quieras, me importa que no me quieras y ya tengo otra vez nada, sí ya tengo otra vez nada y ahora sí Ahora sí, ya me despido y ahora sí, ya me despido y quedarás en el olvido y quedarás en el olvido y ahora sí